qué tal amigos cómo estáis nueva polémica que salpica a magnus kalsen este jugador que tenéis en vuestra pantalla se llama raúl mamedov es un jugador de la federación de azerbaiyán ha llegado a estar en el número 3 de mejores jugadores de azerbaiyán en este momento es el número 6 por supuesto gran maestro y un jugador especialmente fuerte cuando hablamos de partidas tipo blitz de hecho en las partidas tipo blitz ha llegado a superar los 2.800 puntos de elo oficial como podemos ver en las gráficas que nos muestra la propia federación internacional de ajedrez en el año 2016 enero febrero marzo mamedov tuvo un elo de más de 2.800 puntos esto es un nivel estratosférico es verdad que a partir de aquí su nivel ha ido bajando pero claro no todo el mundo puede seguir creciendo indefinidamente bueno no todo el mundo no nadie puede seguir creciendo indefinidamente qué ha sucedido cuál es esta nueva polémica que ha salpicado a magnus kalsen te lo voy a contar en cuestión de unos segundos pero primero hay que decir que raúl mamedov es un jugador serio es un jugador que nunca ha estado antes envuelto en ningún tipo de polémica que no es un streamer que es decir que es un jugador bastante respetado y como digo un jugador muy fuerte llegó a ser campeón del mundo sub 16 es un jugador serio que ha sucedido pues vais a verlo ahora en unos instantes en esta pantalla el pasado 11 de octubre en el torneo de titulados el título y el torneo de chess.com del cual ya hemos hablado en alguna ocasión rauf mamedov se enfrentaba contra magnus kalsen hay que decir que tanto rauf mamedov contra como magnus kalsen se habían enfrentado con distintos colores según mis en mi base de datos en 29 ocasiones en cinco ocasiones la partida había acabado en tablas en 18 ocasiones magnus kalsen se había hecho con la victoria y en seis ocasiones el jugador acerí pues había ganado la partida es decir magnus kalsen había sido estadísticamente claramente superior a al jugador que conducía las piezas blancas en este momento pues vais a ver lo que sucedió en esta partida raúl mamedov realizó la jugada e4 y magnus kalsen contestó con la jugada g5 tras esta jugada raúl mamedov tomó la decisión de abandonar la partida y a partir de este momento pues surgió toda la especulación una serie de polémicas pues para ver qué es lo que había sucedido si esto podía estar teniendo algún tipo de relación con el caso hans diman si era una polémica aparte o qué estaba sucediendo no parece ser parece ser que ya existía una polémica sobre raúl mamedov porque había desaparecido de las listas de clasificación de chess.com pero bueno según he estado comprobando raúl mamedov es un jugador que a día de hoy está activo que no ha sido sancionado porque una de las polémicas era que esta partida este abandono prematuro en la jugada número uno de raúl mamedov podía haber propiciado que hubiera sido baneado por chess.com tras el abandono por no jugar limpio es decir por abandono abandonar prematuramente contra magnus kalsen pero todo esto según lo que yo he estado viendo investigando creo que es todo fruto de una polémica que no es aplicable a este caso el jugador sigue totalmente activo en chess.com creo que no ha habido ningún problema pero sí que ha hablado y sí que ha contado por qué abandonó en esta posición y abandonó por considerarse infravalorado por pensar que magnus kalsen estaba jugando de manera irrespetuosa al proponer la jugada g5 una jugada que las máquinas enseguida le proporcionan una ventaja al blanco de casi dos peones es una jugada muy poco aconsejable por no decir que te recomiendo que nunca realices esta jugada y a partir de este momento pues raúl mamedov decidió abandonar la partida esto no era serio para él no le parecía que magnus kalsen estuviese jugando de manera respetuosa y decidió abandonar como digo se habían enfrentado hasta en 29 ocasiones seguramente en alguna ocasión más que a mí se me haya escapado y nunca ha habido ningún problema ya digo magnus kalsen ha sido superior pero creo que el debate es interesante y me gustaría abrir abrirlo para que comentéis que os parece este abandono es decir es legítimo es una forma de defender la dignidad o por otra parte quizás raúl mamedov era demasiado susceptible estamos en un torneo que tampoco es el torneo del mundo ni un torneo de candidatos ni un grandísimo torneo es un torneo online el titel tuesday que se celebra pues periódicamente durante todo el año y bueno pues hay que digamos echar como se dice pelillos a la mar y bueno pues no hacer tampoco no sentirse herido por este tipo de actuaciones que incluso magnus kalsen ha realizado jugadas de este tipo un poco rocambolescas no incluso contra nakamura aquella vez que jugó rey e2 etcétera no abro el debate os pregunto que consideráis fue lógico fue hubierais realizado esta jugada hubierais abandonado contra magnus en esta posición o por otro lado bueno hubieres intentado ganar a magnus con blancas contra este g5 claro por un lado si ganas con blancas bueno pues tiene magnus puede tener una justificación y decir bueno pues es que me ha ganado pues porque he jugado esta apertura y no tiene mérito y por tanto si pierdes eres muy malo porque has jugado como con una ventaja de más 2 de 2 peones de más y claro perder en estas condiciones siendo un titulado de la categoría de raúl mamedov pues claro me da también mucho que hablar no bueno ahí lo dejo o también hay que decir otra cosa quizás sea éxito de magnus kalsen por haber eliminado psicológicamente ya en la jugada uno que también puede haber quien quien piense de este modo abrimos el debate como siempre no hay verdad no hay mentira las respuestas son vuestras y me encantará leeros en los comentarios y bueno ver qué es lo que opináis os envío un cordial saludo como siempre amigos y hasta próximos vídeos chao